Hola, hola Estoy nuevamente en otro video esperando que les guste y que sea de su grado y estoy comiéndome esto Me estoy comiendo la receta la que preparé yo misma Voy a comer las tres Voy a ir a guardar dos a mi mami Fíjense que no es muy caro no se va mucho para esto solo compran el pan pero a ver si tienen la oportunidad de comprarlo grande, compranlo grande para que les salga más bien y también si quieren porque solo compran el pollo los tomates el aguacate la crema y el queso las tortillas no las puede echar yo las eché está bien bueno no sé cómo se hace todos los días voy a comer todas las recetas todas las recetas que me mandan me encantan y me gustan no es algo así que está como comiendo no hay comentarios que le parece ya solo una me falta ni solo este video me falta solo este y termino la serie de grabar este video de esta receta esperando que les guste y cada día les voy a llevar cosas nuevas cada día voy a voy a hacer recetas cada día voy a hablar todo eso amigos oigan también rico y entonces le voy a mandar un saludito a creo a cómo se llama chalming no a gelfi moran saludito le mando un beso amigo no se ponga celoso y ya que el día me estuvo diciendo que ni un saludito ni un video para él aquí le va el saludito amigo beso para usted lo quiero demasiado y ya que el día me habló estuvimos hablando súper bien estuvimos contentos hablando amigo saludito y no se ponga mal que yo no los saludo porque yo a todos los quiero y a todos los saludos y saluditos a todos los que están suscribidos al canal muchas gracias por cada día el apoyo que me brindan y muchas gracias por estar pendientes en los videos y gracias por todo amigo todavía voy a seguir comiendo porque yo quiero hablar pero uno no está comiendo no puede hablar porque no le llena la comida de eso ya me he comido pero están muy buenas vale ¿ya vale? vale vale yo tengo que lo que tengo ganas de comer son tacos y pizza me encanta la pizza y los tacos los burritos y las quesadillas solo me queda me queda este pedacito y la otra y termino de comer creo que me va a alcanzar minutos para para poder grabar para poder grabar muerda muerda está rico ¿no? no es que no como mucho pero en estos días me ha dado mucha hambre que vieran y todo el día tenemos que poner muy gorda ahí me dejan su comentario si estoy gorda o estoy seca y todo el día es que lo normal no estoy muy gorda y tan sacan no normal bueno creo que vale ser ya casi me voy a terminar y me voy a cansar minutos para comermelo gracias a la persona que me dijo que hiciera esta receta lo quiero demasiado que Diosito me los cuide cada día a todo y también a esas personas que me dijeron que comiera esta están súper rica están ricas 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 demasiado ricas me encantó todos los días había todos los días comía pancita llena pancita llena conmigo créanme créanme que está súper rica rica también rica y espero que les guste este video toditos los videos que les hice de esta receta ahí me dejan en la cajita de los comentarios que les parece y siempre miren el video por favor y compártanlo para llegar a los 25 mil amigos por favor quiero celebrar los 25 mil con ustedes espero que lleguemos por favor apóyeme siempre cada día miren mi video y muchas gracias por siempre estarme apoyando y esto ha hecho todo por hoy espero que les guste y que sea de su agrado cada día que yo haga cada video que yo haga quiero decir bendiciones los quiero mucho bendiciones ¡Gracias!